Tras el acuerdo alcanzado durante la pasada edición de FITUR, Antonio Lucas Torres, alcalde de Campo de Criptana, y Haru Oshimogira, presidente de la Asociación Hispano-Japonesa de Turismo, han hecho efectiva la firma del convenio por el que Campo de Criptana ingresa de manera oficial en esta organización ligada a fomentar el turismo y los negocios entre ambas naciones. Un acuerdo que para Lucas Torres supone un paso más en el proyecto turístico del municipio, incrementando el número de turistas japoneses que visita Campo de Criptana y, sobre todo, conseguir que su estancia sea mayor y no solo de paso. Y os vamos a pedir un favor, que estén más tiempo en Campo de Criptana, para que gasten más dinero en Campo de Criptana y disfruten más de Campo de Criptana. Y para ello vamos a invertir no solamente en este convenio, sino, como hemos hablado antes, si los folletos, la publicidad, todo lo que sea necesario, tiene que ser en japonés, pues que sean japonés. A mí no me importa invertir para que nuestros restaurantes, nuestro comercio, la gente de Campo de Criptana, disfrute de unas personas tan importantes para nosotros como son vuestro turismo. El alcalde, quien recorrió junto con el presidente de la asociación la Sierra de los Molinos y los lugares más emblemáticos, volvía a incidir en la rentabilidad de la participación de la delegación criptanense en Fitur. Una rentabilidad materializada con este convenio que convierte a Campo de Criptana en el único municipio de la región en formar parte de esta organización, considerada una de las más importantes del mundo, en tanto que aglutina a los principales turoperadores asiáticos. Lo importante es que Campo de Criptana está. A mí no me importa que compartáis vídeos de otros municipios, como Consuegra, son pueblos amigos, pero el primer y único municipio de toda Castilla-La Mancha que tiene un acuerdo suscrito con esta asociación es Campo de Criptana. Y eso no tiene que ser solo un orgullo del alcalde de Campo de Criptana, es un orgullo de toda la corporación y de todo el pueblo. Por su parte, el presidente de la asociación hispano-japonesa de turismo valoraba muy positivamente este ingreso y pedía al alcalde un mayor esfuerzo en publicidad e imagen del municipio de cara a la captación de nuevos turistas. Don Quijote, origen, ¿dónde está? Si está en Campo de Criptana, desde por ahí, primero hay que hacer una publicidad más, cosa que nosotros apoyamos junto con todos los miembros. Y repito mi palabra, primero dar imagen del nombre Campo de Criptana a los individuales y después traerán de que una agencia de viaje tenga que programar su serie de grupos viniendo en Autocar, después vendrán. Pero primero hay que traer clientes individuales. Destacar que la asociación hispano-japonesa de turismo lleva presente en España más de 30 años y está formada por organismos oficiales, agencias de viajes, hoteles y cadenas hoteleras, complejos turísticos, museos y recintos monumentales, restaurantes y cadenas comerciales, entre otras.